He venido aquí para decir que llevo tres años aquí Agradezco mucho esto, agradezco el tiempo que llevo Cada vez aprendo más, la experiencia me hace ganar Esto me hace sentir, me hace vivir a mil Somos casi cien ositos en tres añitos Gracias por estar ahí una vez más Hago esta canción, me pongo a rapear Por ti, por mí, por este canal Que llegaremos hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!